Los médicos alópatas le dirán que no conocen lo que causa la fibromialgia. Momento, momento, que soy lento. Lo que este individuo quiso decir es médicos, científicos, titulados y certificados, pero expresamente hacen referencia a los quirúrgicos. Bueno, también a los cardiólogos, porque cualquier cosa que se salga del corazón para ellos no existe. Pero, pues, los primeros en realidad quieren resolver todo con bisturí. No tendría por qué interesarles algo tan complejo como la fibromialgia. Pero bueno, continuemos escuchando. Algunos médicos alópatas incluso llegan a decir que la enfermedad no existe o que es una enfermedad psicosomática. El tratamiento que utilizan es simplemente controlar los síntomas con medicamentos para el dolor, medicamentos antiinflamatorios y llegan hasta dar antidepresivos. Realmente aquí nos encontramos con un gran problema. Es un grupo muy amplio de síndromes clínicos los que lleva al desarrollo de la enfermedad considerada o llamada fibromialgia. Que los expertos somos los reumatólogos, quienes sí sabemos que existe y quienes estamos conscientes de la complejidad inmensa que involucra este padecimiento. Y en cuanto a las causas, la etiología vaya de la misma, es multifactorial, sumamente amplia y bueno, desde luego, pues el estudio de la homeopatía no te va a servir para eso y mucho menos el de algunas plantitas. Es muy complejo e intrincado el podernos involucrar con estos pacientes. Y la parte psicológica es importante, indudablemente, pero no por eso estamos dando los antidepresivos. El asunto, y es obviamente algo que me investigaste, es que los antidepresivos, y no todos, tienen un componente que se llama neuromodulador. Y este componente neuromodulador, de hecho, está involucrado en temas relacionados con el dolor y, por supuesto, todas las aferencias, la moderación de las aferencias que llegan desde diversos receptores y que, finalmente, lo que nosotros buscamos es volver a restaurar el ambiente bioquímico normal del cerebro, que es una de las muchas cosas que lleva justamente al desarrollo de esta enfermedad. La comunidad veterinaria ha curado la fibromialgia durante unos 40 o 50 años. Ok, continuemos escuchando y veamos qué quiere decir. La comunidad veterinaria descubrió cómo identificar la etiología, o sea, el origen de la enfermedad, y lograron obtener una cura a través de la nutrición médica. Existe una condición en medicina veterinaria conocida como la enfermedad del músculo blanco y afecta a correo. Ajá, ya salió el peine. Estás completamente equivocado, maestro. La enfermedad blanca no tiene nada que ver con la fibromialgia, sino que se parece a un padecimiento que sucede también, sobre todo en China, aunque no es exclusivo, que se llama enfermedad de Keishan, que fue descubierta o descrita por primera vez en 1935, y se debe a una deficiencia muy profunda de selenio, pero no solo eso, sino a la aparición de una enfermedad aguda, sobre todo cardíaca, por una mutación en un coxaque, el coxaque B3, que es capaz justamente de producir, entre otras cosas, miocarditis, pericarditis, entre otras situaciones. ...terneros, etcétera. Y para esos animales, sus músculos son tan dolorosos que ni siquiera pueden ponerse de pie o caminar por sentir demasiado dolor. Así que los veterinarios inyectan a los animales selenio. Aquí te confundiste nuevamente con otro padecimiento, que es la enfermedad de Gashinbek, la cual es endémica en algunas zonas del Tíbet, y sí, se debe a deficiencias profundas de selenio. Incluso esta y la anterior enfermedad que ya comenté, pueden combatirse con la implementación de selenio en la dieta, pero tiene que ser de forma temprana para evitar las consecuencias tardías. Así que nuevamente, pues hay que ponerse el lebro del antes de decir cosas. O selenito de sodio, para ser exactos. ¿Y adivinen qué? ...deligroso. De hecho, únicamente lo deben utilizar personas que estén capacitadas, que sean químicos y tengan todos los riesgos, pues eso, bien controlados, porque si se inhala, puede producir una alta toxicidad, incluso irritación química, náusea, diarrea, vómito, calambres, y bueno, puede incluso llevar a convulsiones en casos mucho más graves de intoxicación. Cuando se pone en contacto con ácidos, tiene una alta reactividad y produce gases tóxicos, y pues vaya, no es para estar utilizando así nada más. Irrita ojos, la piel, se tiene que utilizar un equipo de protección especial para poderlo manipular, de tal manera que no, no anden utilizando selenito de sodio, y menos si no tienen la más remota idea y no saben cómo diluirlo, y bueno, además de que ya vimos que no tiene nada que ver lo que está diciendo este hombre, porque está completamente confundido con las patologías. Por cierto, ya se ha estudiado el incorporar selenio a la dieta, de forma adicional a los pacientes con fibromialgia y otros desórdenes, músculos clínicos, dolorosos crónicos, y no tiene ninguna, realmente nada adicional, ningún beneficio, es residual mínimo prácticamente y vaya, sin trascendencia, y no es mejor que utilizar una dieta rica en selenio, o vaya, emplear una dieta rica en selenio, lo cual incorpora sobre todo alimentos de origen animal y de los de vegetal, pues los que habitualmente a muchos no les gustan, como son la cebolla, el ajo, bueno, entre otros. Así que, nuevamente, tengan mucho cuidado en quién ponen su confianza, porque hay cada personaje, uff. ¡Gracias!